Ganaron el primer premio en la categoría de diseño del Space X Hyperloop Up Competition Design Weekend. El certamen ideado por Elon Musk, fundador de Tesla y co-creador de PayPal, para impulsar un revolucionario medio de transporte que permitiría viajar a más de 1.200 kilómetros por hora. De los 124 equipos que se presentaron a la competición, 30 y entre ellos el de la Universidad Politécnica de Valencia, fueron los seleccionados. Nosotros nos presentamos cinco personas como Hyperloop Upv, gracias al apoyo del programa de generación espontánea, y bueno, llegamos allí y había equipos de más de 30 personas. Su idea consiguió romper con el estereotipo de tren propuesto por el resto de los participantes. Esa idea rompedora consistía en levitar desde la parte superior del tren, en lugar de repelerte desde abajo, como hacen los trenes actuales, y además propulsarte con tecnología aeronáutica en lugar de magnética. Superada la primera fase, ahora de lo que se trata es de construir un prototipo de cápsula que se adapte a las necesidades del tren del futuro. En la sede de SpaceX se han construido un tubo de 1,5 kilómetros, y el objetivo es llegar a la máxima velocidad dentro del tubo, también con la máxima seguridad. Nosotros estamos preparando un prototipo de unos dos metros de largo, con capacidad para un pasajero, que será un muñeco, y allí queremos probar nuestro prototipo para ver que todo funciona correctamente. Hyperloop Upv lleva trabajando desde septiembre de 2015 tratando de dar con la mejor solución. Sus integrantes compaginan dicha tarea con los estudios universitarios. El equipo ha crecido. Además, para esta nueva andadura cuenta con la colaboración de empresas e instituciones que han querido mostrar su apoyo a la iniciativa. Ahora somos 30 estudiantes que trabajan día a día para hacer esto posible. También estamos colaborando con la Universidad de Purdue, una de las universidades más prestigiosas en aeroespacial. Estudió allí en Neil Armstrong, por ejemplo. Y entonces también contamos con el apoyo de Generación Espontánea UPV, también escuelas como la ETSID, y luego empresas como Altra Noistobal, que están apoyándonos día a día para hacer esto posible. Así que junto con el equipo de la Universidad de Purdue, los Hyperloop UPV están diseñando el Atlantic 2. SpaceX permite la colaboración entre universidades. Es por ello que cuando nosotros estuvimos allí en enero, Purdue nos expresó la voluntad de colaborar, porque ellos habían ya participado, pero no tenían mucho tiempo para presentarse a la siguiente competición. Entonces, nosotros les ayudamos sobre todo en todo el tema teórico, que nosotros teníamos ya mucha experiencia, y ahora mismo lo que estamos haciendo es construir aquí algunas partes, sobre todo el tema de electrónica y de aviación, y allí todo el tema de la estructura. Entonces, la intención es viajar hasta allí, estar con ellos, hacer una experiencia de intercambio, donde construiremos el prototipo entre las ambas universidades y luego llevarlo hasta California, donde se podrá ser probado. La final del certamen se celebrará del 25 al 27 de agosto en California. Allí, un total de 26 equipos procedentes de universidades de todo el mundo, medirán sus fuerzas ante los especialistas de SpaceX. El reto, que las cápsulas diseñadas alcancen la mayor velocidad posible en un circuito de kilómetro y medio.